Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa NutriBella. Hoy hablaremos de la balanitis, un problema de salud que afecta directamente al género masculino y que a pesar de ello, muchas veces lo pasamos por alto. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre los diferentes suplementos alimenticios y plantas medicinales que podemos recomendar para tratar este padecimiento. Platicaremos entonces de la balanitis, de sus posibles complicaciones, además de las causas y síntomas que provoca este trastorno, pero sobre todo, sobre todo vamos a sugerir distintas formas de tratar o evitar este tipo de situaciones. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! La balanitis es una enfermedad que puede derivarse por hongos o por bacterias o algún otro patógeno. El término se utiliza para referirse a la inflamación del glande. También puede hacer referencia a la inflamación del clítoris, aunque de manera mucho menos frecuente. Así es que vamos a enfocar en este programa el trastorno causado en los varones. Decíamos que la balanitis es una inflamación del glande, pero si también se inflama el prepucio, se produce entonces una balanopostitis. ¿Cuáles podrían ser las causas? Antes que nada, tener una mala higiene en la zona es un factor fundamental. Por ello es importante prestar atención a la higiene íntima. Y no hablamos solo en las mujeres. A los hombres también nos compete atender esta situación. Otra de las causas puede ser la irritación que puede venir provocada por la utilización de jabones perfumados. Alguna adherencia en el prepucio no detectada puede desembocar en balaniquis. También se puede producir por hipersensibilidad poscoital. Otra causa es el crecimiento bacteriano o micótico en la zona por mantenerse húmeda, dando lugar a un factor infeccioso. Esta enfermedad también puede aparecer como resultado de una infección de transmisión sexual. Alergia por el uso de preservativos puede propiciar que aparezca balaniquis. Además de otras patologías sistemáticas como diabetes o el VIH, puede originar este padecimiento. Hoy vamos a sugerir tres. Tres plantas medicinales y o suplementos alimenticios que nos apoyarán a tratar a prevenir la balaniquis. Recomendación número uno, cápsulas de yacaré, que contienen carne de cocodrilo. Este suplemento alimenticio funciona como un inmunostimulante natural, dado que es rico en grasas poliinsaturadas, que son grasas benéficas para el cuerpo utilizadas en la formación de anticuerpos. Se emplea para tratar enfermedades de la piel, que causa descamación, inflamación, dolor, hinchazón, calentamiento y coloración en la zona afectada. Tiene la propiedad de aumentar la resistencia de la piel para que conserve un buen estado sus fibras de elastina y colágeno. Se utiliza en casos de eczema y psoriasis, entre otros problemas cutáneos. Se debe administrar una cápsula antes de los alimentos tres veces al día, de preferencia, de preferencia durante ocho semanas. Vamos a seguir platicando sobre los distintos tipos en que se presenta la balanitis. Además vamos a comentar sobre algunas otras recomendaciones. Volvemos. A través de la historia se han usado las plantas medicinales para la recuperación de la salud en todas las culturas de la humanidad. Ven y conoce su aplicación correcta y segura. Somos la primera institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública para formar asesores herbolarios profesionales. Aprende de forma sencilla las acciones terapéuticas, la identificación de los síntomas de diversos padecimientos y la elaboración de fórmulas magistrales para el tratamiento de cualquier enfermedad. Esta es tu oportunidad para profundizar sobre el uso de las plantas. Inscripciones abiertas. Cupu Limitado. Centro de Capacitación y Adiestramiento para Asesores Herbolarios. El Ángel de tu Salud. Visítanos en Prolongación, Corregidora Sur, 132, primer piso, Colonia Balaustradas, a media cuadra de la autopista México-Querétaro. El teléfono es 01442 Clavelada, número 213-5596. Te lo repito con gusto. Teléfono 01442 Clavelada, número 213-5596. Aquí en Querétaro, Querétaro. Te esperamos. Estamos de regreso en su programa. Notre Valle lo invitamos. Le invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente de nuestra página que es www.radioalavozdelangeletusalud.mx. Allí, allí nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo, todo lo encuentre directamente en nuestra página oficial www.radioalavozdelangeletusalud.mx. Usted entra hasta abajo en la parte inferior. Se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Y a ustedes lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de este problema generalmente masculino y que pocas veces le prestamos la debida atención. Y en realidad, si hablamos de la balanitis, es necesario saber que se clasifica en distintos tipos. Encontramos la balanitis candidiásica, donde se produce una erupción enrojecida en el glande que presenta dolor y picazón. Otro tipo es la balanitis por bacterias, que genera desde un pequeño enrojecimiento del glande hasta la aparición de fisuras o incluso puede producir supuración maloliente y edema prácticamente en toda la zona. Otra sería la balanitis por herpes. Los síntomas pueden variar desde el periodo de incubación hasta la aparición de úlceras. Además, puede acompañarse de inflamación de los ganglios inguinales. Tenemos también lo que llamamos infecciones recurrentes. En estos casos, los síntomas son menos intensos que en las anteriores. Las lesiones también aparecen en la zona, pero con menor extensión a diferencia de las otras. Recomendación número 2. Contra hierba. Se recomienda por sus propiedades estimulantes de la circulación sanguínea, principalmente cuando hay infección. Trata bien inflamaciones como la balanitis, causada por bacterias, causada por hongos. En estos casos, es importante resolverlo para evitar verse afectado y sufrir alguna atrofia mayor. Las personas afectadas por dicho trastorno pueden recuperar la funcionalidad normal de sus órganos sexuales, obviamente. Obviamente, con el adecuado tratamiento en este tipo de situaciones, la utilización de la contrayerba será fundamental. Fundamental para poder resolverlo antes de tener un pronóstico más desalentador, dado que provoca en muchos de los pacientes la posibilidad de quedar estériles. Si nota inflamación en el área con sensación de pesadez, flujo del pene y dolor al orinar, puede tratarlo con la contrayerba. De manera estériles, se aplica directamente el cocimiento en forma de lavados. Además, es importante también beber la contrayerba en forma de té, como agua de uso. Es importante enfatizar que una buena higiene puede prevenir la mayor parte de los casos de balanitis. Por ello, es recomendable que cuando se esté dando un baño, debe retraerse el prepucio lo suficiente para limpiar minuciosamente toda el área. Recomendación número 3. Protect Derm. Un spray de árnica con sangregado. Es de uso tópico. Este producto contiene dos plantas maravillosas y realmente poderosas para tratar la inflamación. Además, alivia la picazón y el ardor que se puede llegar a producir. Actúa como analgésico aplicado en la zona a tratar, alivia el dolor. Es antimicrobiano y antiinflamatorio. Se utiliza también como un buen desinflamante sobre zonas golpeadas. Cuando se presentan moretones localizados, para cortadas y llagas, alivia los malestares causados por alguna lesión. Y la verdad es que debemos darnos cuenta que el uso adecuado de las plantas medicinales son muy importantes para tratar distinto tipo de enfermedades. Son fundamentales. Es más, yo diría, necesario. Y lo único, lo único que debemos saber es que las plantas medicinales son una opción segura y eficaz con las cuales contamos hoy en día. Y podemos valernos de ellas para atender distintos tipos de patologías. Por ello, lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria, de spa y de aplicación de aceites. Para obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal. Asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles. Te damos dos direcciones. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, Clavelada, número 213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle Prolongación Corregidora Sur. Plantel Toluca, Estado de México. Informes, teléfono 01722, es la Clavelada, número 223-4512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook e Instagram con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. La higiene es indispensable para todo nuestro cuerpo. Por favor, cuide su higiene, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!